El tema de la regulación de la movilidad, del tránsito y transporte de la ciudad de Ibagué, pues por supuesto está surtiendo o está generando una serie de efectos contrarios a lo que en principio se le había planteado al Consejo Municipal y que quedó incorporado en el Plan de Desarrollo. Aquí teníamos de personas como en campaña política, voy a poner el ejemplo particular del secretario de Hacienda actual, Juan Espinosa, criticaba, cuestionaba y hacía pancartas contra los concejales que en su momento apoyaron el proyecto de las fotomultas, yo no lo apoyé y ahora lo defienden. Aquí hay situaciones que uno entra nuevamente a acudir a esa dinámica del discurso que faltando poco más de un año empieza a cambiar y que empieza entonces a demostrar que más allá de la educación vial, que más allá de la cultura ciudadana, que más allá de los procesos de formación que nos decían iban a implementarse como en su momento en la época de oro del gobierno Mocuse, como alcalde de Bogotá, iban a trasladarse a la ciudad de Ibagué, se quedó simplemente en medidas de control y medidas restrictivas y que la implementación de reductores de velocidad que tienen unas características que diariamente, tengo que decirlo, recibimos quejas, recibimos denuncias, recibimos mensajes de personas que ni siquiera, bajo el pretexto que siempre se ha dicho que por ser motociclistas van a alta velocidad, han perdido el control de sus vehículos, sobre todo en estos días de lluvia, por la humedad y por el grado de una situación que se convierte en muy lisa esa superficie de plástico y que ha llevado a que se generen varios accidentes. Y segundo, pues el tema de las fotomultas es un complemento adicional a una medida de restricción que pues por supuesto ha tenido bastantes reparos en sede jurisdiccional, ya la Corte Constitucional también se ha pronunciado frente al tema de la legalidad de la imposición de estos fotocomparendos a vida cuenta de que no hay posibilidad muchas veces de ni siquiera individualizar al conductor o que muchas veces no se logra garantizar la calibración de los elementos utilizados para tal efecto, pero que también, pues por supuesto, puede nuevamente el garrote antes que la escenadoria, el control antes que la educación como parte de la política de movilidad del municipio de Ibagué para lo que le resta este periodo constitucional. Gracias por ver el video.